Un cachorrito, que lo adopté y se murió. Ah, ¿no te doy los permisos? Sí, esto es tu baño. Déjame darte los permisos. ¿Dónde estás? Los permisos. No es que me vayas a equivocar y te vaya a bañar porque... Es que la otra vez tenía una amiga y le iba a dar los permisos de mi... Pues déjame hacer algo porque no me va a... No, me equivoqué, ya te di. Jugador es compañero de cuarto. Y yo puedo dejar a mi bebé donde esté. Eh, ya, 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 ya. Le dije, me está dente. Y luego se metió, le dije, te voy a dar, quieras los permisos y me dijo, sí. Y luego pues se los iba a dar y pum, la bañé y dijo, ¿por qué me bañé? Y le dije, perdón, es que me confundí. Y pues ya no quiso ser un amigo desde ahí, pues... Ay, ya te quiso mal. Pues ya no voy a preparar, vale.